Hola. Bienvenidos al video en el que te diré con qué programa puedes comprimir y ecualizar el sonido de cualquier video, valga la redundancia. El que necesitas se llama Videmux. Es un programa para editar video y audio de código abierto y por ende, totalmente gratuito. En la descripción del video dispondrán de la URL de la web desde donde pueden descargar de forma oficial. No recomiendo descargar desde otro sitio, para tener la última versión, evitar virus y que nos intenten colar otros programas. Aquí tenemos Download. Buscamos la versión compatible con nuestro sistema operativo. Vamos a escoger el instalador de 64 bits de Windows que es el que casi todo Dios tiene. Comenzará en este punto la descarga, son unos 40 megas, nada del otro mundo. Luego hay que localizar el archivo para hacer doble clic en el y comenzar la instalación. La instalación creo que ni la comentaré puesto que no tiene nada complicado. Voy con ello y si veo algo digno de contar me paro a comentar. Ya habéis visto que sencillo es, pues abrimos el programa y arrastramos hasta el mismo cualquier archivo de video que quieras ecualizar o comprimir. También puedes usar el botón de abrir para buscar a través del explorador de archivos. Ahora nos dirigimos a Audio y luego seleccionar Pista. Si tienes varias pistas, ve a donde pone Copiar de la pista a que quieras comprimir o ecualizar. Se trata de escoger el formato en cual guardar. Esto ya depende de usted. Algo normal es MP3, pero si quieres máxima calidad, entonces escoge PCM. Una vez hecho esto, ve a Filters. Aquí podemos ver ya todas las opciones disponibles para nuestra pista de audio. Podemos ir a la pestaña de compresión primero. Si no tienes mucha idea te explicaré lo básico, pero le recomiendo que busque tutoriales de compresión para que alguien le pueda explicar con más detalle lo que hace cada control. Ahora bien, para la gran mayoría será suficiente lo siguiente. Para activar las funciones de compresión hay que marcar la casilla Inable Compresor. Con el compresor podemos hacer que lo que se escuche muy alto no se escuche tan alto y al poder darle más volumen, escucharemos mejor las partes bajitas de nuestro video. Esto es a muy grosso modo. Hay que tener en cuenta que al comprimir se escucha más bajo, por eso, para compensar la compresión es mejor dejar activada la casilla de normalización. Con el 3GULT podemos controlar la cantidad de compresión. En resumen, para comprimir más, tienes que poner una cantidad negativa más alta. Si no sabes nada de compresión el resto de parámetros déjelos como vienen. Explicar el tema de la compresión da para un video muy largo, hay ya muchos en YouTube y no es la misión de hoy. Vamos a pasar a la pestaña de ecualización que está justo al lado. Activamos su casilla para poner la eco en marcha. Esto es más fácil, el primer control es para controlar los bajos, o sonidos más graves, luego tenemos el volumen de los medios y por último está en control de las frecuencias más altas, las más agudas. Si queremos filtrar las frecuencias bajas por completo para que no se escuchen, lo podemos hacer con su filtro. Como viene, cortaría las frecuencias por debajo de 880 Hz, eso te quitaría mucho de la voz humana. Si quieres conservar la voz, tienes que poner por lo menos 100 o menos. El último control para cortar las frecuencias más altas. Si mi video es solo de voz, suelo poner 12.000 porque así limpio un poco de frecuencias por encima de esa cifra y apenas se notará. Pero esto es un mundo y depende de muchos factores. También hay que saber un poco de ecualización y también hay ya miles de videos de especialistas que te lo explicarán mejor que yo. Cuando lo tengas todo listo, dale a aceptar. Luego ya puedes usar el botón para exportar tu video ya con la dinámica más corregida. Entender la compresión y la ecualización no es fácil. Si tienes cualquier duda, puedes preguntar y te contestaré seguramente. Un saludo y buen día.